Talento Bolivia Tuo Reborn se encuentra en el ojo de la tormenta La producción de Talento Bolivia le designó presentar una rutina de baile al ritmo del reggaetón Y haría la antesana miembro del mismo CNGO Porque no quiero bailar eso Le hemos estado pensando en hablar entre él y decidimos que no Le hemos estado pensando en hablar entre él y decidimos que no No, sino que no me gusta como he dicho el reggaetón No me gusta bailarlo, además ni parece baile eso No me gusta bailarlo, además ni parece baile eso La verdad es que no tenemos esta posición Ya que al momento de presentarse este dúo al casting de Talento Bolivia Ellos admitieron saber bailar diversos géneros La pregunta que siempre surge es si ustedes tendrían la posibilidad de bailar otro tipo de modalidad ¿Otro tipo de baile? ¿Sí? Sí, podemos bailar otro tipo de baile En Talento Bolivia no solo se va a bailar este tipo de ritmos Claro Va a haber otro Y no queremos equivocarnos porque nos quedan muy pocos grupos En que el grupo que decidamos que pase Tiene que ser capaz de dominar lo que diga el concurso No nos gusta reggaetón prácticamente Bueno, no va con mi cultura Y va contra lo que yo bailo, digamos también No me agrada, puedo hacerlo, pero no quiero Simplemente eso a mí no me gusta ¿Por qué te metiste a Talento entonces? Si sabías a lo que te tenías, que tenías que bailar toda clase de canciones, de música Al principio eso no sabía En Talento Bolivia no solo se va a bailar este tipo de ritmo Pero después ya en el segundo día de ir y ahí me dijeron y yo dije ¿Qué hacemos? Ah, sigamos a donde siga, dijimos con mi amigo y luego ya Ariel dice que si le hubiesen puesto cualquier otro ritmo, él no se habría hecho ningún problema Salsa, puede ser salsa, puede ser merengue o puede ser incluso tabalé, puedo hacer Pero reggaetón no Salvador Madrid, presidente del panel de jurados Se mostró bastante molesto con la posición de Ariel Antezana y su compañero de baile No, evidentemente si ellos no bailan Lo que se le ha marcado esta semana Deben ser excluidos, eliminados directamente Deben ser excluidos, eliminados directamente Asimismo, la mayoría de los participantes de Talento Bolivia Critican duramente al dúo Rebón Qué pena que se hayan salido, la verdad, una decepción Porque los chicos tenían mucho talento Digamos, lo eliminen, ¿no? Porque si no están preparados ahora, ¿cómo serán más adelante? Bueno, a mí me gustaría que los saquen, ¿no? Por irresponsables, por los que no quieren participar, ¿no?